Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a utilizar las restricciones de simetría. Siempre que hagamos una pieza, lo primero que vamos a mirar son sus simetrías. Por ejemplo, la pieza que vamos a hacer ahora va a ser esta, que es una base rectangular con cuatro taladros. Pues aquí vemos que tenemos una simetría alrededor de este eje y otra simetría sobre este eje. Así que siempre eso es lo primero que miramos en las piezas. Pues vamos a aprender a utilizar las simetrías. Nos creamos un boceto nuevo, vamos a crear la base rectangular, esto ya lo sabemos hacer. Si esto lo movemos, vemos que este punto no es simétrico de este punto con respecto a este eje. Vamos a hacerlo simétrico. Para ello, primero las simetrías, para verlas mejor, las voy a colocar aquí, en este lateral. Ahí están. Pues seleccionamos este punto, seleccionamos este punto, seleccionamos el eje de simetría, queremos que sea el eje Y, y le damos a la restricción de simetría, que es esta. Ahora, estos dos puntos, la distancia que hay al eje es la misma, de manera que si yo muevo uno, se mueve el otro. Vamos a aplicar ahora la misma simetría, pero en el eje X. Señalamos este punto, señalamos este punto, señalamos el eje X, y le damos a la simetría. Ya está. Ahí la tenemos. Nos quedan dos grados de libertad, que serían las dimensiones de nuestro cuadrado. Fijaros que muchas veces, al aplicar restricciones, puede ocurrir que metas restricciones adicionales. Por ejemplo, si metemos una simetría ahora aquí, esta en realidad no es necesaria. La vamos a poner, y aquí me avisa de que estamos metiendo restricciones redundantes, es decir, estamos dando más información de la necesaria. Bueno, si nos ocurre eso, nos puede pasar de vez en cuando, pues vamos a eliminarla. Cogemos la última que hemos metido, y la eliminamos. Y ya está. Bien, ahora vamos a hacer los taladros. Para hacer los taladros, hacemos las circunferencias con este icono de aquí, y hacemos los cuatro. Nos da igual ahora las posiciones, nos da igual ahora el diámetro. Los colocamos por aquí, y por aquí, ahora tenemos los cuatro. Lo primero que vamos a hacer es que queremos que estos taladros sean los cuatro iguales, que tengan el mismo diámetro que fijaremos más adelante. Así que, les vamos a dar una restricción de igualdad. Ya están los cuatro iguales. Y ahora les vamos a aplicar las simetrías. Vamos a hacer que este sea simétrico con respecto a este, a través del eje Y. Este lo mismo, este simétrico con este, mediante el eje Y. Y ahora, este simétrico con este, a través del eje X. Ahí está. Y ya no hace falta que meta ninguna restricción más. Lo interesante de las simetrías, es que una vez que están establecidas, ahora yo solo tengo que preocuparme de fijar la posición de uno de los taladros y automáticamente se me va a fijar la de los otros tres. Es decir, que con las simetrías, ahorramos trabajo. Pues vamos a fijar la posición de este taladro, por ejemplo, pues que esté a una distancia de aquí y a una distancia de aquí. Eso lo sabemos hacer ya con las cotas. Seleccionamos los dos puntos y le vamos a dar una restricción de cota horizontal y le vamos a decir que estemos a una distancia de, por ejemplo, 6. Y en la vertical, lo mismo. Una cota vertical que esté a una distancia de 6. Y ahora vamos a fijar el radio de nuestros taladros. Seleccionamos uno de ellos y le damos a este botón de aquí para restringir el radio. Y ahora aquí el radio ya se queda fijo. Y le vamos a dar un valor, por ejemplo, 2. Para que sean tornillos taladros de métrica 4. Bueno, pues ahora fijaros, si yo muevo cualquiera de estos vértices, pues ahora los taladros permanecen a una distancia fija de ahí. Y ya solo me quedan por determinar cuáles van a ser las dimensiones de mi base. Esto ya lo sabemos hacer. Seleccionamos aquí cota horizontal y vamos a decirle que, por ejemplo, que sea de 60. Y ahora para la vertical le vamos a decir que sean, por ejemplo, de 40. Se nos pone en verde y ya tenemos nuestro boceto terminado. Le damos aquí a Close y ahora lo vamos a extruir una distancia de, por ejemplo, 3 milímetros. Y ya tenemos hecha nuestra base con nuestros taladros en las esquinas. Como ejercicios, os propongo lo siguiente. Hacer un ladrillo. Lo podemos hacer de diferentes maneras, pero quiero que utilicéis las restricciones de simetría. Y vais a hacer un boceto en los que están el vaciado de estos cuatro cuadrados y aplicáis restricciones de simetría. Y aquí os dejo las cotas de las distancias que necesitáis. Como ejercicio número 2 os propongo esta pieza en cruz una pieza en cruz que tiene cuatro taladros también. Y también aquí veis que esta pieza pues tiene simetría. Aquí os dejo el boceto y las dimensiones para que lo hagáis. Y como ejercicio número 3 el último, pues os propongo este taburete. Esta es una vista. Aquí tenéis la vista por debajo. Y esta está hecha a partir de dos bocetos. Un boceto en el que nos permite hacer la base del taburete, la base exterior. Y luego sobre este boceto creamos otro boceto donde están las patas. Y lo mismo, veis que estas patas tienen aquí una simetría. Con lo cual tendréis que aplicar las restricciones de simetría. Esto es todo desde Bihuana Academy. Que el software libre os acompañe.